Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ya queda muy poquito para terminar la semana. Estamos a jueves 27 de junio y cómo van a ser las condiciones del tiempo en la provincia de Buenos Aires. Pero antes, no nos adelantemos, hagamos un breve resumen general. En el norte será un día con nubosidad variable, con un ambiente cálido y agradable, viento del sector norte, al igual que en la franja central, pero con un aire frío polar que ya le pisa los talones. Ahora en la querida Patagonia estamos hablando de nubosidad variable y con un ambiente frío. Nos vamos hacia la provincia de Buenos Aires. Será un día con nubosidad variable, tiempo inestable en el sur de la provincia y en la costa atlántica, con posibilidades de lluvias y lloviznas y también con riesgo de heladas aisladas en el sur de la provincia. Será un día con nubosidad variable, de a momentos con sol, con mínimas de 4 grados en el norte, en el centro de 4 a 6 grados y en el sur de 5 a 6 grados. En horas de la tarde, leve aumento de la temperatura, pero baja sensación térmica, con una máxima de 15 grados en el norte, en el centro de 16 a 19 grados y en el sur de 12 a 13 grados, el que se espera para esta jornada en la provincia de Buenos Aires. Les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día jueves.